En esta presentación, continuaremos construyendo nuestro estado de flujos de efectivo utilizando el método directo. Lo que hemos hecho hasta ahora es tomar nuestra información de la izquierda, el balance comparativo, el estado de resultados, y algo de información adicional que hicimos en nuestra hoja de trabajo comparando el período actual y el período anterior, principalmente mirando estas diferencias columna, que usamos para construir un estado preliminar de flujos de efectivo, uno que está en equilibrio aquí, en que está en equilibrio en el sentido de que nos atamos a nuestro dinero indio, y eso es lo que queremos. Eso es lo que se va a vincular con los otros estados financieros. Eso es lo que nos da alguna indicación de que estamos en lo correcto de una manera similar a como el balance general, está en equilibrio, o un sistema contable de doble entrada. Y todo lo que hicimos aquí es, por supuesto, pensar en esta hoja de trabajo y reorganizar estos números para hacer eso. Ahora, en el proceso de hacer esto, para armar este rompecabezas, nos negamos a complicar el rompecabezas más allá de las diferencias aquí, para que podamos armar algo que funcione sin enturbiar las aguas, y llegar a una situación en la que no podamos avanzar, en la que no sepamos que está mal. Así que en este momento, estamos en una situación en la que funciona. Sin embargo, estamos en equilibrio. Estamos demasiado simplificados en algunas de estas áreas. Agrupamos algunas de estas cuentas en un número, y estamos reconociendo que hay un error allí. Hay un problema. Vamos a tener que tener más detalles con eso. Así que ahora vamos a volver atrás y vamos a cambiar estos, estos números ahora en un problema de libro, les van a dar información adicional, que normalmente será sobre estos números en una práctica. Por supuesto, sabríamos que estas son cosas típicas en las que vamos a tener que profundizar un poco más. Por ejemplo, si hay un cambio en el equipo, probablemente sea más de un cambio. Así que esa es probablemente una de las cosas que vamos a anotar, y decir que vamos a tener que profundizar, cavar y profundizar. Pero cuando hacemos los números preliminares, no lo hicimos, simplemente pusimos esa diferencia aquí para que podamos, podamos anotar algo que tenga sentido y luego volver a ello. Lo mismo ocurre con los pagarés a pagar. A menudo tenemos pagarés por pagar en los que vamos a decir, oye, este cambio en los pagarés podría ser varios pagarés, podríamos haber hecho otras cosas, podríamos haber comprado equipos con él. Así que vamos a tener que mirar esas cosas. Ahora, afortunadamente, esas cosas no son cosas que suceden todo el tiempo. Así que podemos volver a ellos y encontrar los datos y examinarlos, mirar esos eventos, y no debería haber demasiados de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es profundizar en esos datos. Vamos a ir a nuestra hoja de trabajo aquí. Vamos a ver las entradas del diario que vamos a obtener de ellos. Algo así como si fuéramos a profundizar, en el libro mayor del libro mayor, y observar la actividad en estas cuentas, y luego averiguar la entrada de diario relacionada. Y luego trataremos de averiguar, en un tipo de entrada de diario, en un formato, qué tipo de cuentas en nuestro estado de flujo de efectivo, podemos ajustar para permanecer en equilibrio, es decir, si tenemos una cuenta que sube, tenemos que tener otra cuenta que baja, porque nuestro sistema está en equilibrio en este momento. Por lo tanto, usaremos un tipo de hoja de cálculo de tipo de ajuste similar, o un proceso de ajuste como lo haríamos para, ya sabes, una idea normal de débito y crédito, una idea de equilibrio, para trabajar a partir de aquí. Así que vamos a repasar eso ahora. La primera va a ser la cuenta de equipo. Sabemos que algo más está sucediendo con el equipo ahora, como en un problema de libro, vamos a tener los datos aquí. En la práctica, profundizaríamos en el equipo. Fíjate en el libro mayor, no debería haber demasiada actividad. A diferencia del efectivo, que tiene actividad todo el tiempo, mirar el GL sería abrumador durante todo un año. Pero si nos fijamos en el equipo, no vamos a comprar un equipo pagando o comprando y vendiendo equipos con tanta frecuencia. Así que lo que sea que encontremos, podemos encontrarlo. Podemos mirar esas entradas del diario, esperemos que no haya demasiadas, y averiguar qué sucedió. ¿Financiamos el equipo? ¿Vendimos el equipo? ¿Conseguimos dinero para el equipo y todo ese tipo de cosas? Entonces, profundizamos en eso aquí, vamos a decir, aquí están nuestros vatos, y vamos a decir que el equipo, tuvimos una venta de equipo, y tuvimos una compra de equipo. Así que vamos a pasar por esto, a través de la venta. El primer efectivo recibido fue de 26.050, el costo del equipo fue de 51.000, tenía como consecuencia la depreciación acumulada. 22.850. Así que 50. Así que podemos ver, si calculamos el valor contable del equipo, entonces 51.000, costo menos la depreciación acumulada. 22.850, luego estaba en los libros, y tenía un valor contable de 28.150, lo vendimos por 26, va a haber una pérdida. Por lo tanto, la entrada del diario va a ser esta, si se trata de efectivo afectado. Sí, vamos a debitar en efectivo el equipo. Está en los libros. Es una ventaja. Tenemos que sacarlo de los libros. Vamos a acreditar al equipo el costo del equipo, porque eso es lo que está en los libros. Es 51.000. La depreciación acumulada relacionada con él también tiene que salir de los libros. Entonces, si todo esto estaría en el GLSI. Si miramos el problema de la GL en un libro, tenemos que reconstruirlo. Si tuviéramos el libro mayor, podríamos ver todo esto en términos de una entrada de diario o de la transacción. La depreciación acumulada está ahí con un débito. Quiero decir, con un crédito, lo vamos a quitar debitándolo, y luego la diferencia aquí va a ser, en este caso, la pérdida en la venta. Así que voy a reconstruir eso aquí. Vamos a decir, está bien, la entrada del diario debe haberse parecido a esto. Debimos tener dinero en efectivo. Y dicen que el efectivo era de 2.650 y luego yo, por lo general, digamos 26.050 y luego el efectivo es, y luego el equipo se salió de los libros. Está en los libros como un activo. Tenemos que hacer lo contrario para salirnos de los libros. Ahora voy a construir esto de una manera que tenga sentido. No voy a poner los débitos y créditos en los débitos encima necesariamente. Solo voy a hacer la entrada del diario de una manera que tenga más sentido para mí construirla. Así que voy a decir que el equipo se salió de los libros de 51.000, y siempre tenemos que recordar que cuando vendemos equipo, hay una depreciación acumulada relacionada. Así que hay una depreciación acumulada relacionada, que voy a abreviar aquí. Está en los libros como crédito. Así que vamos a debitarlo para que baje 22.850 y luego, por supuesto, esto menos esto es 28.150, que va a ser el valor contable. Solo lo vendimos por 2.650, así que si tomamos todo esto, entonces tenemos una pérdida de 2.100 que vamos a tener. Necesitamos un débito. En otras palabras, el crédito es 51, los débitos solo suman 48.9. Necesitamos un débito. Voy a hacer eso con nuestra fórmula de suma negativa, suma negativa de estas celdas. Bien, y luego, obviamente, de solo una calculadora, sería el 2.650 más a 22.850, débitos, 48.9, menos el 51, puedes pensar que eso es una pérdida. ¿Por qué? Debido a que el valor contable es 51.000 menos 22.850, y lo vendimos por 26, por lo que menos 26 hay una pérdida de 2.100, también necesitamos un débito. Y los débitos ven como gastos en la cuenta de resultados. Reducen los ingresos netos. Así que es una pérdida. Así que vamos a decir pérdida. Así que esa es una transacción, y ahora veamos la otra. La otra entrada del diario relacionada con el equipo. Encontramos otro elemento que compensa esta diferencia, y en la cuenta de equipo. El otro elemento que compensa esa diferencia dice que compramos equipo por 113.250, pagamos solo 43.002, 50 y financiamos el resto, 70.000. ¿Cuál es la entrada del diario allí? Debitamos el equipo por 113.250, acreditamos el efectivo que pagamos de los 43.002, 50, y luego acreditamos la nota. Así que tenemos esta nota involucrada. Fíjate en que el billete no tiene dinero en efectivo. No conseguimos dinero en efectivo por el pagaré. Tenemos equipo. Así que no es realmente una cuestión de flujo de caja. Es una transacción que no es en efectivo. Así que volvamos aquí arriba, y vamos a hacer esa entrada en el diario. La otra cosa que encontramos en la cuenta de equipo, dijimos, bueno, el equipo debe haber subido por el precio de etiqueta de 113.250, y luego tuvimos efectivo que pagamos, pero solo pagamos, acreditando efectivo, lo que hizo que bajara 43 a 50.00. La diferencia que financiamos aumentó en el pasivo. El pasivo subió 70.00. Así que estas son las dos entradas del diario relacionadas con todas estas cuentas rojas que teníamos allí. Todos se combinan y se trituran juntos. Y estos dos tipos de entradas de diario. Así que ahora tenemos que tomar estas dos entradas del diario, y pensar en ellas en términos de nuestras cuentas. Aquí, tenemos estas cuentas. ¿Qué vamos a hacer? Agrupamos todo en este dinero pagado por la compra. Así que una cosa que podemos hacer es decir, bueno, no solo pagamos en efectivo por una compra. De hecho, recibimos algo de dinero en efectivo. Recibimos dinero en efectivo de la venta. Así que esa es una cosa en la que podemos pensar aquí. Podemos decir, bueno, este efectivo aquí es una entrada de efectivo, y es para equipos, para la venta de equipos. Así que eso es algo que tenemos que sacar. Así que lo que voy a hacer es decir, bueno, sabemos que tenemos que romper esto, y eso tiene que ser una afluencia. Así que parte de esto es en realidad un flujo de entrada. Y así estoy. Simplemente, no tengo débitos y créditos. Ahora, voy a decir que hay un aumento ahora, una afluencia de esos 26 que van a ir aquí. Entonces, y luego vamos a decir, bueno, ¿qué más sucedió? Podemos decir eso, que la salida de efectivo debería terminar siendo de 43,250. Ahora, si pensamos en eso, vamos a decir, mmm, la salida de efectivo debería ser de 43 a 50 y ese va a ser el efectivo pagado aquí. Por lo tanto, este número debe disminuir. Vamos a tener que decir 87,200 menos 40. Lo que digo 43 a 50. Tiene que bajar en 43,950, esa es una forma de verlo. La otra cara de la moneda, por supuesto, es esa. Y si nos fijamos en eso, podríamos decir que, ya sabes, tiene que irse, tiene que pasar por ahí, el otro lado de esto va a ser el hecho de que hay un pagaré aquí, un préstamo pagadero. Así que el préstamo a pagar, este préstamo a largo plazo, es el otro factor que vamos a tener que usar para resolver esto, porque este pagaré aquí el dinero en efectivo pagado a largo plazo. Nótese que debe pagarse, y esto representa lo recibido. Así que esta es la otra cosa que vamos a usar para básicamente equilibrar esto. Así que podríamos tratar de averiguar, en otras palabras, ¿qué es lo que realmente pagamos? ¿Cuál debería ser este número? Y si nos fijamos en nuestros vatos, dicen que debería ser de 47,500. Así que si nos fijamos en todos los pagos reales del pagaré, vamos a decir, bueno, deberían sumar 47,500. Así que esa es la otra pieza que podríamos usar. Podríamos decir, bueno, ese número debería ser 47,500 de disminución, menos lo que tenemos ahora mismo, que va a ser de 22,500 de aumento, así que tenemos que hacer esto. Tenemos que darle la vuelta. Así que voy a sumar esos dos. Así que decimos más 22,500, y eso es 70,000, y ese 70,000 nos resulta familiar, porque son estos 70,000 aquí podemos decir que este, este efectivo que usamos para pagar la compra de equipos, este número de aquí, sabemos que, no, sabemos cuál debe ser el pago real. Así que podríamos decir, bueno, sabemos que este número tiene que bajar, y por eso vamos a aumentar ese número. Es un número negativo allí. Así que vamos a ponerlo en el lado del incremento. Y lo que tenemos allí es este número, 87,2, y sabemos que debería ser menos este número. Debería ser el efectivo que pagamos 43 a 50. Y ese va a ser el 43,950, voy a voltear el letrero poniendo un negativo delante de él, y luego paréntesis alrededor de él. Tengo que usar paréntesis, o de lo contrario va a decir menos este número menos este número. Así que estoy tomando esos dos números y volteando el signo para que sea el 43, podríamos haber dicho que este, este pagaré a largo plazo pagadero aquí, que es como la diferencia ahora este pagaré a largo plazo pagadero que teníamos, necesita ser ajustado como calculamos antes de este pagaré a largo plazo pagadero por los 70,000 para llevarlo a los pagos reales que sabemos que tenemos. Hecho en él. Así que voy a copiar esto, y vamos a desplazarnos hacia atrás aquí y pegar esto aquí, hacer aquello, y ese va a ser el crédito de los 70. Ahora podríamos poner los 70 allí, o podríamos poner como, es una suma negativa de estos números, algo así como una entrada de diario. Así que eso es lo que necesitamos aquí. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo iba a saber que esos 70? Es decir, podríamos ver los 70 aquí a partir de este problema, tendríamos que averiguar qué es de aquí. En la práctica, podrías tratar de averiguarlo. También dijimos que este número nos lo dieron en el problema, ¿no? Nos dieron el hecho de que esta es la cantidad que pagamos para reducir el pagaré a largo plazo. Ahora, por supuesto, tendríamos los pagos en la práctica, tendríamos los pagos reales. Podemos mirar y decir cuáles fueron los pagos en el pagaré, tendríamos la tabla de amortización, y sabríamos cuál debería ser ese número. Así que ahí es donde estaría ese número en la práctica. Bien, si hacemos eso, entonces voy a poner esta información en nuestra pequeña hoja de trabajo de aquí. Observe que hay un número igual de aumentos o disminuciones, por lo que nuestros ajustes deben ser los mismos. No debemos dejar de lado el hecho de que estamos en equilibrio. Aquí estamos en el número que necesitamos estar al final del día. Así que vamos a tener un número igual de aumentos y disminuciones. O sea, vamos a ir a este tema, el 87200, y voy a estar en esta columna. Así que esto va a ser el dinero pagado por la compra del equipo. Estoy en la columna de ajustes. Es como un balance de prueba ajustado. Y lo que vamos a hacer es ajustar este efectivo pagado por las compras, más o menos como lo haríamos con una entrada en el diario. Así que vamos a estar en este J9 y decir es igual a, y voy a desplazarme hacia atrás aquí, y vamos a recoger este número, este 43, 950, 30, y luego voy a hacer una columna ajustada, que va a resumir estas columnas. Así que vamos a decir que esta columna, el flujo de caja ajustado, va a ser igual al número anterior más este número. Eso nos lleva a 43, a 50, que es lo que debería estar en nuestros datos. Ese fue el dinero que se pagó por el equipo. Así que este es nuestro número correcto. Si miramos, si vamos a nuestros datos, si voy a la izquierda y voy hasta nuestros datos, el efectivo real que pagamos por el equipo fue de 43 a 50. Así que eso se ve bien. Así que ahora vamos a pasar al siguiente componente. Vamos a decir que ya teníamos el dinero recibido por el equipo. Y eso va a ser así que estoy en J10. Dentro de J10, diremos que es igual a, y vamos a traer nuestro cursor aquí. Y decir que el 2650 fue recibido. Y, de nuevo, si lo sumamos, voy a decir que esto es igual a lo que teníamos antes, nada más este número que se recibió. Este 2650 ahora representa lo que se recibió. Entonces, si volvemos a nuestros vatos aquí, podríamos decir, está bien, eso se relaciona con lo que se recibió en términos del 2650 cuando vendimos el equipo. Y luego vamos a decir que la otra parte va a ir al efectivo pagado por el pagaré. Así que vayamos al dinero pagado por el pagaré que va a estar aquí. Así que vamos a estar en esta columna de ajustes. Así que aquí en J14 es igual, vamos a desplazarnos hacia atrás. Recogeremos esos 70. Y luego, si sumamos estos dos, esto es igual a 22, 5, más el 7047, 5. Esos deberían ser los pagos reales que hicimos en el pagaré. Ese es el dinero que se pagó por el pagaré. Entonces, que nos desplazamos hacia atrás aquí, y volvemos a desplazarnos hacia abajo, nos van a dar esos vatos, para que podamos verificar ese número. Digamos, está bien, eso pagó por la nota, 47, 5. Así que ahora lo que voy a hacer es traer todo el resto de los números. No hay otros ajustes con los que vayamos a lidiar que deberían solucionar el problema de la nota por pagar para que sea correcto, y todos nuestros problemas con el equipo. Así que para hacer esto, voy a tirar del mismo tipo de fórmula. Ahora es un poco complicado, porque trajimos este número al exterior. Podría ser más fácil si trajéramos estos subtotales adentro, pero solo vamos a tirar de estos números. Así que solo voy a decir que esto es igual a este número, y de nuevo, solo para mantener la fórmula igual. Oh, lo siento, lo vas a decir aquí, este número es igual a este número. Solo voy a decir más este número para mantener la fórmula igual, hasta el final, aunque no haya nada aquí. Si lo subiera, ya sabes, tomaríamos estos ajustes, y yo haré esto hasta el final. Este es este número más este número. Podríamos, y esto va a ser igual a este número más este número. Esto es igual a este número más este número. Y luego los resumiremos a un lado. Otra vez. Podría hacer lo mismo aquí y decir este número más este número, pero no lo hago. No lo hago. No quiero usar los subtotales. Quiero resumirlos de nuevo, para que no tengamos que tener esos subtotales en nuestra hoja de trabajo aquí. Así que voy a resumir esto de nuevo. Es igual a la suma de estos elementos. Y luego haremos lo mismo aquí. Eso es lo que hemos hecho aquí. Eso es lo que hemos hecho aquí. Ahora solo voy a resumirlos. Ahora no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Si yo eligiera la misma fórmula, este número más este número, no sería correcto, ¿verdad? Tenemos que resumir estas dos, porque el ajuste ocurrió aquí. Así que tenemos que asegurarnos de sumar estos dos y no tirar de este número, porque esta es la subcategoría. Así que esto es igual a la suma de estos dos números, y eso se ha ajustado ahora. Y ahora vamos a hacer lo mismo todo el camino aquí abajo. Vamos a decir que este número es igual a esto más esto, esto ya está ahí. Este número es igual a esto más esto. Este número es igual a esto más esto. Y de nuevo, podríamos copiar eso. Obviamente podría haberlo hecho si borro esto. Podríamos poner nuestro cursor allí, copiarlo automáticamente. Bien, entonces vamos a resumir esto y resumir estos elementos. Por lo tanto, es igual a la suma de estos elementos. Así que no voy a pasar por alto este número. Vamos a resumirlo, y luego tenemos que resumir la columna vertical. Otra vez. No puedo pasar este número porque lo hemos recalculado. Este va a ser el aumento neto, que va a ser la suma de estos números. Así que vamos a estar aquí es igual a la suma de la columna exterior. Y entonces el equilibrio inicial es el mismo. Este número no cambia. Es lo que es. Lo que sea que haya sido el año pasado, es lo que es. Este es el cambio que buscábamos. Es el mismo número porque vamos a llegar al mismo número. Pero asegúrate de que no lo hacemos tirando de este número. De lo contrario, no tenemos una buena cifra de control porque. Uh, debería ser la suma de estos números. Así que esto, esto será lo mismo, y luego las matemáticas en este caso serán las mismas. De nuevo, queremos sumar estos dos, aunque va a ser el mismo número. Queremos decir que es igual a la suma de estos dos. Y eso nos dará un cheque. Así que puedes ver que es una especie de balance de prueba. Pero debido a que todavía tenemos estas subcategorías, vamos a tener. Tienes que tener cuidado cuando llegues a estas subcategorías. Tenemos esta columna de ajuste, pero debido a que está en un formato de más y menos y tiene estas subcategorías, tenemos que tener cuidado cuando las sacamos. Este va a ser nuestro balance de prueba ajustado. Así que esto es lo que teníamos antes. Así que esto es lo que teníamos antes. Este es nuestro ajuste y luego nosotros. Estos son nuestros números finales. Así que lo que tenemos que hacer ahora es. Si no quiero ver toda la basura que nos puso en su lugar para llegar allí, simplemente voy a esconder estas células. Voy a poner el cursor en la columna H a la columna J. Suéltalo. Selecciona esas celdas resaltadas o esas celdas seleccionadas. Haz clic derecho. Y simplemente las ocultaremos. Y ahí lo tenemos. Ahora, de nuevo, esto sigue siendo una especie de hoja de trabajo, porque podríamos pasar por aquí y limpiar los términos de cualquier término y demás y cambiar los términos para que sean entradas y salidas de efectivo. Pero esto nos dará una hoja de trabajo. Y la idea aquí es ir a través de una forma sistemática de llegar a estos números de tal manera que si nos encontramos con un problema, no tengamos que empezar básicamente de nuevo. Si vamos a un supervisor o a un instructor y le preguntamos al respecto, podemos decir, aquí es donde estamos y comenzar desde ese punto hacia adelante, en lugar de comenzar de nuevo. Las piezas principales, por supuesto, siendo que esto va a ser nuestro, estos son nuestros flujos, los flujos de efectivo de las actividades operativas, los flujos de efectivo de las actividades de inversión, las actividades de financiación. Este es el número principal que estamos obteniendo para el cambio que debería coincidir con nuestra hoja de trabajo. Pero no queremos ir a la hoja de trabajo, y no queremos hacer que nuestros lectores pasen por ninguna clase de matemáticas, más matemáticas de las que tienen que hacer. Así que vamos a hacerlo. En otras palabras, no queremos que tengan que hacer la resta para conocer el cambio. Lo que vamos a hacer es atar a este número haciendo los cálculos, esa pequeña suma para ellos. Así que vamos a tomar este número más este número igual a lo que está en el balance. Así que aquí está nuestro cambio, más el comienzo del año es igual a lo que está en el balance. Estoy. Estoy.